Desde el siglo XIX hasta hoy, ha existido un código para realizar recitales de piano. Un intérprete ejecuta de memoria repertorio múltiple, que abarca desde Bach en adelante. Quien acuñó tal forma de presentarse en público, que ha devenido en un ritual, fue Franz Liszt, una de las primeras superestrellas del mundo de la música. Sus glamorosas puestas en escena atraían a un cúmulo de seguidores y fanáticos. Es más, durante sus espectáculos era común presenciar gritos desaforados, desmayos, rosas cayendo desde los palcos, etc. Él anticipó, en cierta medida, lo que ocurre hoy con los ídolos del rock o del pop. Liszt se atrevió a presentarse fuera de los salones aristocráticos y tornar su arte accesible a las masas. Como era consciente de que sus seguidores lo edulatraban, no tuvo reparo alguno en arrojar sus guantes, exagerar sus gestos y miradas, improvisar pasajes en medio de las obras o alterar las partituras a gusto. Asimismo, fue el músico que más posó para retratos hasta antes del siglo XX. Sin duda, estas actitudes dañaron su reputación de músico serio, pues no faltó quien viera en ellas un romanticismo superficial y grandilocuente, que únicamente perseguía la idolatría. Con todo, Liszt fue una figura trascendental, no solo en el campo de la interpretación, sino también en muchos otros. Se cree que inventó, por ejemplo, las clases magistrales, eventos en los cuales sus estudiantes de piano tocaban para él y al mismo tiempo para los demás aprendices. En tales instancias, las correcciones y comentarios eran escuchados por la audiencia completa, de manera que resultaban útiles para todos. En general, su labor como docente fue destacada, pues formó a personalidades de la talla de Hans von Puyot. Desde otra perspectiva, parte importante del gigantesco catálogo de Liszt consiste en arreglos para piano de obras sinfónicas o líricas, escritas por otros compositores. Tomaba motivos conocidos y realizaba contemplaciones, paráfrasis y fantasías, casi siempre con aires de improvisación y toques de virtuosismo. Por otra parte, sus innovaciones formales fueron significativas, como puede advertirse en su famosa sonata para piano, concebida en un solo movimiento. Se encargó, además, de explorar la afinidad entre música, pintura y poesía, lo cual le llevó a desarrollar el poema sinfónico. Esto le valió el rechazo de aquellos que veían en la música un arte absoluto. Como si todo lo antes mencionado fuera poco, Liszt poseía también una personalidad contradictoria que desató un sinnúmero de controversias. Se le acusaba de pretencioso y mujeriego, pues sus múltiples amoríos no pasaron desapercibidos. A pesar de ello, en sus últimos años se empeñó en convertirse en abad y tomó las órdenes menores. Cabe destacar que desde niño había mostrado un marcado interés por lo místico, posiblemente exacerbado por su padre, quien había sido novicio franciscano en juventud. Se cree, de hecho, que el nombre Franz fue elegido para él por esa razón. Franz Liszt nació en un pueblo al este de Austria. Fue el hijo único de Adam Liszt y Anna Lager, quienes tenían como lengua materna el alemán. Esto explica por qué, a pesar de que el compositor tenía raigambre húngara, no dominaba el idioma de ese país. Adam era músico y estaba ligado a la poderosa corte de los Estelhazi. Es decir, estaba inserto en un ambiente ideal para que su hijo desarrollara su excepcional talento. Desde temprana edad, Franz asombraba a todo aquel que lo oía. En 1819 viajó a Viena y tocó para Karl Czerny, quien quedó sorprendido por su talento. Tres años más tarde, ofreció un concierto para el parlamento húngaro, tras lo cual algunos políticos se pusieron de acuerdo para brindarle apoyo económico. Sin embargo, sus auspiciadores veían en él a un prometedor pianista y no a un compositor. Tras estudiar piano con Czerny y composición con Antonio Salieri, Liszt dejó Viena y se estableció junto a sus padres en París. En esa ciudad, el fabricante Eran le facilitó un piano de siete octavas, con una nueva acción de doble escape que permitía la repetición rápida de notas y abría camino al virtuosismo. Así comenzó a germinar lo que sería el estilo de Liszt. En la ciudad de la luz, frecuentó fastuosos salones y se convirtió en parte de la vida artística. Conoció a escritores y pintores, como también a otros músicos importantes. Trabó amistad con Chopin, a quien admiraba. En 1832, escuchó en vivo al célebre violinista Paganini, quien se convirtió en su principal referente. Se propuso trasladar al piano la pirotecnia violinística de su colega italiana. Desde entonces, se embarcó en intensas y frecuentes giras, que por décadas lo llevaron a recorrer toda Europa y recaudar una buena suma de dinero, tanto para fines personales como benéficos. Entre sus principales preocupaciones filantrópicas, figuraba ayudar a que se erigiera un monumento en honor a Beethoven, en la ciudad de Bonn. En su agitada vida, Liszt tuvo la oportunidad de acercarse a un sinnúmero de damas aristocráticas. Alrededor de 1835, se hizo a mente de la condesa Marie d'Augou, quien decidió divorciarse para vivir junto a él. La pareja, sin haberse casado, se instaló por años en Suiza e Italia y tuvo tres hijos. La relación de Liszt con su familia pasó por varias crisis, ya que casi no pasaba tiempo en casa. De hecho, algunas cartas atestiguan que sus hijos se sintieron abandonados. Entre 1839 y 1847, Liszt llevó a cabo más recitales que nunca. Llegó incluso hasta Turquía y Rusia. También pasó por Inglaterra, Rumania y Transilvania. En Alemania fue casi siempre bien recibido, aunque las ciudades más conservadoras, como Leipzig, le ofrecieron una acogida más bien fría. Justo al final de este periodo, conoció a la princesa polaca. Carolina de Saint-Wittgenstein, con quien inició una larga relación de pareja. Aunque ella estaba divorciada, su marido aún vivía. Es más, tuvo que renunciar a todos sus bienes e involucrarse en varios escándalos para vivir este romance. Solo en 1864, tras la muerte de su antiguo marido, pudo casarse con el compositor. En 1848, Liszt aceptó un puesto como director de la corte musical de Weimar. Inició así un periodo mucho más enfocado en la composición que en los escenarios, que se extendió hasta 1861. Preocupado por recuperar su reputación como autor, experimentó con piezas para orquesta. Asimismo, profundizó sus innovaciones armónicas con una mayor utilización de las relaciones de tercera, las escalas no diatónicas y las divisiones iguales de la octava, es decir, con los acordes aumentados y disminuidos. La estancia en Weimar fue especialmente fecunda. Además de componer, Liszt también renovó la vida musical de la ciudad, al estrenar obras tanto de compositores famosos como de músicos emergentes. Desde 1860, sin embargo, debió afrontar algunas tragedias, como la muerte de dos de sus hijos. Solo vivió Cosima, quien se tornó célebre por su romance con Von Willow primero y con Richard Wagner después. Liszt decidió emigrar a Roma, donde pensó que podría casarse con la princesa, pero a última hora, las autoridades rusas consiguieron anular el permiso. Aún así, decidió quedarse en la ciudad y estudiar teología. En sus años de sacerdocio, se dedicó a la composición de música de cariz religioso. Sin embargo, el Vaticano no reconoció el valor de sus aportes, así que comenzó a cansarse de estar allí. De esta forma, realizó viajes cada vez más largos a Weimar y también a Budapest, donde contribuyó a formar la Academia Nacional de Música. En realidad, sentía un fuerte amor por Hungría, al punto que intentó aprender la lengua nacional y compuso varias obras inspiradas en su función. Hoy Liszt es reconocido como uno de los músicos más importantes de la historia. Su obra se interpreta con frecuencia. Además, ha aparecido en un sinfín de películas y producciones de todo tipo. Hoy, la figura de Liszt sigue fascinando, ya que su biografía se presta para escribir una entretenida novela. La historia de Liszt es reconocido como uno de los músicos más importantes de la historia.